A vida el fuego A vida el fuego El día está cerca Él viene pronto por ti A vida el fuego A vida el fuego El día está cerca Él viene pronto por ti Con mi alma de ángeles Cristo viene ya Y a su iglesia Él va a levantar Llena tu vida De su presencia Llena tu lámpara de él A vida el fuego A vida el fuego A vida el fuego El día está cerca Él viene pronto por ti Aviva el fuego, aviva el fuego El día está cerca, Él viene pronto por ti Conmigas y ángeles, Cristo viene ya Y a su iglesia, Él va a levantar Llena tu vida, de su presencia Llena tu lámpara de Él Conmigas y ángeles, Cristo viene ya Y a su iglesia, Él va a levantar Llena tu vida, de su presencia Llena tu lámpara de Él 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 Gracias por ver el video.